¿Cómo has estado, Vale? Muy bien, muy bien, mi Jessy. Muy contento. Han pasado muchísimas cosas. Pues nada, retomando todo. El trabajo otra vez. Empezamos ya con todas las presentaciones. Retomamos toda la gira que se había quedado pendiente en el 2020. 2020 y 2021 también. Y pues ya. Iniciamos, empezamos nada más y nada menos que en Chile, en Viña del Mar. Y de ahí arrancamos toda la gira. Vamos a hacer ¿cuántas? ¿20 presentaciones? Van a hacer 20 presentaciones las que vamos a estar haciendo. Al ratito se las decimos. Pero pues nada, bien contento de poder tener aquí Jessy. De poder aprovechar tus cámaras para saludar a todo tu teleauditorio. Y pues saludarte nada más. Oye, mi Alex, me dio muchísimo gusto verte en un show en Viña. Sé la importancia de este festival. Es icónico, es histórico. Es un festival que tiene décadas. Que además han hecho que se guarde cada centímetro, milímetro de lo que es el festival desde entonces. O sea, el concurso de música, los talentos, el monstruo, la Quinta Vergara, las gaviotas, las antorchas. Los grandes y grandes artistas han estado ahí. Tú estás en Viña este año. Debe ser una emoción bien especial, ¿no? Es muy especial, Jessy. No es la primera vez que voy a Viña ya. Esta va a ser la tercera o cuarta. ¿Qué dice el monstruo? ¿Qué se siente? Sí, al principio, la primera vez que fui fue imponente. Siempre cuando te presentas por primera vez en algún sitio que es nuevo, relativamente o desconocido de tu carrera. Te da mucho nervio, ¿no? Y este, pero pues nada, todo salió perfecto. Me fue increíble. Me regalaron las que las tengo guardadas en mi casa, en mi oficina. Este, las dos gaviotas de plata. Y, consecuente, el siguiente, no sé si fue el siguiente año o tres años después, regresé y, bueno, también fue un recibimiento espectacular. Ahora, pues tenemos pendiente, te digo, que habíamos quedado en pausa con lo de la Gira. Obviamente estaba incluido Chile, porque Chile es uno de mis mejores mercados en Latinoamérica. Y, pues nada, regresar a Chile siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Y estoy seguro que, bueno, con tanto tiempo que duramos sin ir, tenemos mucho que platicar y mucho que cantarnos, más que contarnos.